¿No quieres subir a tomar un café? No. Iré a casa a descansar un poco y luego volveré a comisaría. Al final no me van a dejar ni en lugar. ¿Un café rápido te sentará bien? No. Si tomo más cafeína me va a estallar el pecho. ¿No quieres que te acompañe? Me cambio en un momento, Guillermo. No. Tienes que descansar. Llevas toda la noche sin dormir. Sí, pero no quiero dejarte solo. Pero has pasado junto a mí la noche más dura de toda mi vida. Has hecho más que suficiente. Bueno, pero me llamarás si lo necesitas, ¿de acuerdo? Vale. Te quiero. Lo sé. Hola, Julio. Armando. ¿Podrías ahorrarte este tipo de espectáculos en el portal? ¿Podrían bajar tus hijos? Si tienes algún problema, dímelo a mí. A ti ya te lo dejé bien clarito el otro día. Armando, por favor. No creo que a tu carrera política le favorezca si alguien te pone una denuncia por agresión, ¿no? ¿Me estás amenazando? No. Solo advirtiendo. Bueno, si tanto te preocupa lo que vean tus hijos, no montes el espectáculo tú aquí ahora. Voy a irme. ¿Estarás bien? Sí. Te llamaré. Se le notaba mala cara. Tantos disgustos del despecho. Armando, por favor. Ayer le dieron la noticia de que su hermana había muerto. No ha sido el momento. ¿Su hermana ha desaparecido? Sí. Han encontrado los restos en una finca abandonada. ¿Y se sabe de qué ha muerto? No, no se sabe. La policía está investigando. Se veía venir. Esa chica acabaría mal con la vida que llevaba. Guillermo dice que su hermana no era así. Puede ser. Pero nunca terminamos de conocer bien a alguien, ¿verdad? Por cierto, ya está todo firmado. Anoche le traje los papeles a Mateo para que te los diera. Gracias, Armando. Espero que otro día tengamos un encuentro más amable. Y yo. Descansa. Pareces agotada. Gracias. 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 Gracias.